fincas de venta en la florida en el sagüez de la florida esta finca están a 10 minutos del aeropuerto internacional están a 20 minutos de las 75 están a 15 minutos de un super volmar están a 35 minutos de las playas del mar es una zona de fincas muy bonitas con casa también que tienen casas casas muy nuevas sirven para caballos sirven para para ganadería sirven para cultivos tienen su propia agua aquí puede parquear los camiones que usted necesita los carros que usted necesita tiene el problema de parqueo de camiones de carros de tratomulas de lo que usted quiera parquear aquí lo puede parquear y 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